Hoy a las 15 horas 30 el Tribunal Contencioso Electoral tiene previsto dar a conocer la resolución sobre la demanda que organizaciones sociales afines al gobierno presentaron en contra de la revista Vistazo. Según los demandantes, el medio de comunicación violó el silencio electoral al publicar un editorial en el que expuso su opinión sobre la pregunta 9 de la consulta popular. Vistazo argumenta que al no ser sujeto político no puede violar normas que competen a los partidos y movimientos. Además acota que un artículo de opinión no es propaganda electoral.